¡Hola a todos! Bienvenidos a otro vídeo y comienza una nueva serie de viajes antes de él. Y en esta ocasión nos dirigimos desde Santiago a la Boca de Rapel, una pequeña localidad de la comuna de Navidad en la sexta región de Chile. Acá se encuentra la desembocadura del río Rapel en el Océano Pacífico y vamos de camping por el fin de semana. Así que les vamos a compartir en este videíto toda nuestra experiencia. ¡Nos vemos allá! Y llegamos al pueblo de La Boca, vamos a comprar algunas cositas para llevar al camping y aprovechar demostrar un poquito acá el pueblo. Ya, y llegamos al pueblo de La Boca. Aquí hay una tienda de detergente, hay artículos de limpieza. Sí, ahí están los precios, tienen de todo. ¡Ah, miren! Este es típico de la zona costera. La típica tienda de videojuegos con taca-taca, maquinita y de todo. Sí. Y por acá está la oficina de turismo. También hay como una plaza pequeña donde pueden venir a jugar los niños. Y al ladito hay una feria artesanal. Tienen varias cosas. Tienen zona de reciclaje aquí también. Oye, nos sorprende La Boca, porque es un pueblo pequeñito, pero tiene de todo. Esta es otra feria, porque también venden verduras. Miren, acá hay una verdulería grande con hartas cositas. Acá en esta feria también hay unos puestos que tienen verduras. ¿Vieron? Ahí hay plátano y un poco de artesanía también. Muy bien. Ya, y ahora nos vamos a la playa. Antes de armar la carpa quisimos venir a tocar el agüita. Ahí está la Becky y el yo vi jugando. A la Becky le carga el agua. A ver si el yo va a jugar, le tira agüita y la pobre corre. Vino a pedirme ayuda. ¡Ayúdame! Becky. Es tan rápida. Ya. Ahora nos vamos a ir a armar la carpa. Acá todavía se puede respirar un poco de tranquilidad. Chuta, la Becky. Típico de ella. Siempre que vamos a la playa hace un hoyo donde está el yo va. Si no es donde él está sentado, es sobre sus pies. La Becky y su típico hoyito. Becky, qué loca. La Becky haciendo amiguitos en la playa. Oye, nos encantó, nos encantó esta playa. Era la primera vez que yo venía. El yo había venido antes con sus amigos, pero yo no conocía esta playa. La encontré tan, tan bonita. Y la Becky, ¿dónde se metió la Becky? Ana, allá atrás. Hay que ir a buscarla para que no se pierda. No te pierdas. Si, mira, eso fue muy difícil. Uy, nunca. Si, mira. Al menos, no tienes que ir a esa vez. Si, mira. No te pierdas de la calle. No te pierdas de la calle. No te pierdas de la calle. Estaba de la calle. Ya, estáis fuente de la calle. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y todos amacinan así como aquí está, aquí está. No. Gracias. Y la ve aquí, una histérica. ¿Cómo se puso cuando fui para rindar? Histérica. Hola, me amo. ¿Cómo se puso? Y comienza otro día en la boca y aparecieron todos estos cidnes de huella negra. Son muchos cidnes de huella negra, muy muy bonitos. Deben tener el nido aquí cerca y deben aparecer cuando se va la gente o cuando hay menos personas. Vamos a recorrer un poquito más antes de irnos, aprovechar de caminar un poquito frente a la playa y ya está de irnos de este hermoso lugar. Pero sí, igual la quería traer para acá porque acá es más libre para correr. Muchas gracias a todos los que apoyan el canal. Y a los que todavía no están suscritos, suscríbanse. Denle like a nuestros videos. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en otro videíto. Que estén bien todos. Chau, chau. Chau. Chau.